Tengo miedo de morirme y volver a nacer y que tú no estés ahí Que quiero hacértelo como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí, que no estés ahí Como siempre tú viste pa' mí, yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo pueda durar sin ti Y por eso vuelve, que si entre el mismo ya yo no seré Da como otro ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver, yeah, yeah Y por eso vuelve, que si entre el mismo ya yo no seré Que esta como otro ya yo me enteré Dime si como yo lo sabe hacer, yeah ¿Qué pasó en la relación y el amor que me tenía? Lo hacíamos tan cabrón que parecían olía Yo sé que sigo en tus fantasías Está con él pero eres mía Extraño la colección de baby doll, como te quedan bebé Amé metiendo tu gol, como Shakiri Piqué, Rosa Champagne y Motel Eres la fruta prohibida que sabe a pecado y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier enredar, como una bala perdida, yeah Es mi sueño, yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Tú cierra los ojos y piensas en mi nombre Pero te das cuenta que ahora hay otro hombre Nadie cambia el oro por el cobre, me equivoqué Es mi sueño, yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Yo aposté, vi que gané, luego perdí Me juego la carta para recuperarte Y por eso vuelve Que siente el mismo, ya yo no seré Está con otro, ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver, yeah Por eso vuelve Que siente el mismo, ya yo no seré Está con otro, ya yo me enteré Dime si como yo lo sabe ser Yeah, yeah Fumo, fumo y no me arrebato Me dijeron que ya tienes otro gato Yo no quiero putas pa' pasarle rato Todas solo quieren carteras y zapatos, yeah Tú eras la única que era real, yeah La única en la que yo puedo confiar Tu beso era el lead Baby lo nuestro nunca tendrá rip Tú eras mi angelina, yo era tu rapid Éramos equipo como LeBron y Diwello, hit Super imposible olvidarme de ti Y de todo lo que hicimos en aquella suite Baby tú eras de verdad Ninguna de estas putas son el nina Son como las LeBron fecas, estas en China Te juro que verte con otro me lastima Estoy esperando que vuelva y te metes pensé Y por eso vuelve Y sin ti mismo ya yo no seré Está con otro, ya yo me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Eh, держita, Cara Por eso vuelve Y sin ti mismo ya yo no seré Está con otra, ya yo me enteré Dime si como yo lo sabe ser Queda claro Que nosotros los hombres Somos los peores negociantes Cambiamos el oro por el cobre Daddy Young Daddy Young y yo Daddy Young y yo El disco duro baby Mambo Kings Mambo Kings Yeah Heard this music Heard this Heard this Drop the Kings Baby Bad Bunny, Ziggy, Daddy, Young y yo